... Como cada lunes vamos hasta Sigüenza... ...para que desde allí Ángela Hornero nos cuente la actualidad... ...de aquella localidad tan emblemática, tan importante, tan histórica... ...con tanta cultura y con tan buena gente como nuestra corresponsal... ...buenos días Ángela, ¿qué tal estás? Buenos días José Luis, bueno y una ciudad tan bonita también... A mí por supuesto, eso se puede obviar porque es de todos conocido... ...bueno, vamos a ver, ¿por dónde comenzamos hoy la crónica? Pues bueno José Luis, vamos a empezar más hablando de nivel comarcal... ...y es que el grupo de acción local Adel Sierra Norte... ...continúa con el desarrollo de su proyecto de identidad comarcal de la Sierra Norte... ...y bueno, sabemos un poco que esto era para potenciar los productos... ...de proximidad locales, provinciales y comarcales... ...y ahora han decidido convocar unas jornadas... ...para el día 16 de marzo en Cogolludo, en el Palacio Ducal... ...y en estas jornadas José Luis lo que pretenden es acercar a los compradores potenciales... ...a los empresarios para generar relaciones futuras. Recordemos que este es un proyecto, el de la marca de identidad local... ...que se presentaba hace ya, hace ya bastantes meses... ...y que consistía en esto, en poner en valor los productos de la zona... ...pues para favorecer no solo a los productores, sino también a los distribuidores... ...los comercios que lo sacaran adelante tendrían su distintivo... ...y por supuesto al consumidor para que supiera apreciar y pudiera adquirir... ...tan magníficos productos que tenemos allí en toda aquella comarca... ...entonces hemos dicho que un nuevo paso después de la implantación... ...y después de la presentación es esto, el relacionar a productores... ...no con el último consumidor, sino seguimos con los canales de comercialización. Correcto José Luis, con compradores potenciales... ...y bueno y también a lo que estabas diciendo ya son 30 los negocios... ...que cuentan con este distintivo en toda la Sierra Norte... ...y bueno, estas jornadas lo que van a hacer un poquito es... ...en primer lugar presentar los productos... ...después se va a contar un poco cómo está evolucionando esta marca... ...y ya finalmente una pequeña degustación. Ah, oye, es el mejor modo de promocionar desde luego los productos de... ...de Guadalajara en general y de la Sierra Norte en concreto... ...usted pruébelo y una imagen, una imagen, una imagen de mis palabras y... ...y... ...así es, bueno, pues nada, ¿cuándo hemos dicho que son estas jornadas? Es el día 16 de marzo a partir de las 12 de la mañana en el Palacio Ducal de Cogoyudo. Vale, bueno, pues el 16 de marzo que estamos viendo que... ...que pilla en miércoles... ...y... ...nos pilla haciendo el programa, pero vamos, si no... ...allí, allí que nos iríamos. Bueno, más cosas, más temas de Sigüenza y Ocomarca. Ya vamos hasta Sigüenza y es que también ha mostrado su solidaridad con el pueblo ucraniano... ...y esta semana, el pasado miércoles, realizó una concentración silenciosa de cinco minutos... ...frente a las puertas del Ayuntamiento. Además, bueno, también se reunió la mesa del sector 3 del Ayuntamiento de Sigüenza... ...que es de... ...que la componen Cáritas, Cruz Roja y Accem. Y, bueno, en esta mesa hablaron un poco de dos temas muy importantes... ...y es cómo están evolucionando las ayudas a... ...a las personas en riesgo de exclusión en esta pandemia COVID... ...y la segunda, pues ver cómo podemos ayudar al pueblo ucraniano. Y, bueno, pues la solución más obvia y la que solicitan es ayudas económicas. Que sean canalizadas ya en función de las necesidades. Hombre, cualquier aportación está bien. Lo que pasa es que dices, ¿de qué sirve? Pues tener, que se me ocurre a mí, ¿no? Es decir, tener muchísimas cosas para poder llevar allí si después no puedes pagar un transporte. Entonces, claro, ese es el asunto. Y también en Sigüenza veo que lo estuvimos viendo bastante bien. ¿Sabes si hubo mucha gente en esta concentración? Bueno, la foto tampoco se ve claramente porque enfocan más bien al Ayuntamiento. Y me tocaba trabajando, entonces no te sé decir. Bueno, pues nada, ahí está esta iniciativa como tantas otras que se están moviendo en toda la provincia. Porque, claro, la ocasión no es que lo merezca. Es que lo exige, dado esta salvajada que está ocurriendo allí. También desde Caritas Dios de Sana realizaron una campaña de emergencia para recaudar fondos. Todo lo que sea ayudar, bienvenido sea. Sí, hablábamos hace unos días con Lourdes López, la delegada provincial de Caritas Dios de Sana. Y no decía también esto, que es la ayuda económica lo que les están requiriendo desde allí, desde Caritas en Ucrania. Bueno, pues un poco para saber que analizarlo del mejor modo posible en función de las necesidades que surjan, que cada día son más y más apremiantes. Bueno, a ver si pronto termina esta tragedia que para tantísima gente está siendo el capricho de Vladimir Putin. Bueno, más cosas. Y bueno, ahora tenemos que hablar de COVID, datos COVID. Y la semana del 28 al 6 de marzo, por fin conseguimos el objetivo de llegar a cero casos nuevos. Hombre, enhorabuena, enhorabuena. La curva ya se ha quedado en plana, allí por lo menos en Sigüenza. Y esto es gracias a todos, gracias al esfuerzo, gracias a la responsabilidad, por supuesto. Gracias a cada uno por donde le toque, a la vacunación, en fin. Tantas cosas que no podemos descuidar. El objetivo es llegar a cero y ahora el siguiente objetivo es mantener esa línea plana. Correcto, tenemos que mantenerlo, continuar con la prudencia y bueno, y a seguir así. Ojalá que se mantenga, como dices, entero. Vamos a ver, vamos a ver. Lo que hemos dicho, de todos depende. De todos depende, cada uno la mía, de sus posibilidades. Y bueno, vamos a ver que veo que no es estos temas que me has comentado ya lo único que se está cociendo en Sigüenza. Vamos ya a claves más amables. Pues sí, José Luis, es que bueno, también desde el Ayuntamiento de Sigüenza y el Centro Juvenil La Salamandra, se ha convocado un curso de fotografía, iluminación y aplicaciones prácticas. Las inscripciones son, todavía entramos en el plazo, José Luis, porque son hasta el día 18. Y puede ser presencialmente ahí en el Centro Juvenil o a través del correo electrónico. La descripción la encontraremos en el blog de lasalamandrasigüenza.org.es. Oye, ¿qué es esto de las aplicaciones prácticas? Pues mira, más bien los contenidos un poco de este curso son de la fotografía y la luz. Y aplicaciones prácticas es... Ah, vale, vale. Aplicaciones prácticas de la fotografía y de la iluminación. Vale, vale, ya entiendo. Ya entiendo. Es que ahora, al usar el término aplicación, hay que desambiguar, porque a todos se nos va la mente a las aplicaciones que nos descargamos en el móvil. No, aplicaciones prácticas de la iluminación y la fotografía. Mira, qué interesante, qué creativo. ¿A qué edades va destinado esto o es para cualquiera? No, sí, eso te iba a comentar. Está desde a partir de los 16 años, sin pesa límite, pero ponía que había preferencia entre los 16 y 35 años. Y bueno, pues también tiene una parte online y una parte práctica, presencial. Y nada, para socios son tan solo... Socios de la salamandra son tan solo 10 euros y para no socios son 20. El mínimo de plaza son 6 y el máximo 15. Qué curioso que todos ahora nos ha entrado la fotofilia. Todos hacemos miles de fotos a lo largo del año con nuestros teléfonos móviles, quién más, quién menos, se compra su cámara, mejor o peor. Pero vamos, que nos ha dado por hacer fotos y no habíamos tenido en cuenta. Pensábamos que mi teléfono es muy bueno o mis encuadres son estupendos, pero es que al fin y al cabo la fotografía es luz. Si no hay luz, no hay imagen. Y el recordar esto, el decir, lo mejor para hacer una buena foto es saber manejar tu cámara en función, por supuesto, de la luz que tengas. Volvemos a los fundamentos básicos de la fotografía. La luz, el color. Y yo creo que eso va a ayudar bastante, sobre todo a través de iniciativas como esta que nos has descrito, pues a que, quién sabe, oye, tantos aficionados y tantos foteros que nos hemos vuelto ahora, pues que cada vez tengamos mejores resultados. Así que nada, habrá que estar muy pendiente de este curso, que además tiene plazas limitadas, ¿no? Claro, solo hay un máximo de 15 plazas. De 15 participantes. Así que nada, aquí a correr a ponernos en contacto con la salamandra. Paralelamente se va a abrir una galería virtual con las mejores fotos. Ah, claro. Y una vez finalice este curso, se realizará un concurso y el ganador podrá disfrutar de una formación de una hora y media con un profesional para realizar una sesión de fotos totalmente personalizada. Ah, pues mira, ya te digo, de aquí salimos todos artistas de la fotografía o de la literatura porque también tenemos otra propuesta relativa ya con la narración oral, ¿no? No, con la narración escrita, con la literatura. Otra propuesta también muy interesante y es que con motivo del Día del Libro, que se celebra el próximo 23 de abril, bueno, pues diferentes organizaciones, entre ellas el Centro Juvenil de la Salamandra o la Biblioteca, la Librería Rayuela, han convocado el séptimo concurso de relato corto de temática libre. Hay cuatro categorías porque va desde los 7 a los 35 años. Ah, ajá. Relato libre, aquellos que quieren hacer sus pinitos, ¿dónde tienen que solicitar información o presentarse? O, quién sabe, a lo mejor unos escritos que hiciste hace X tiempo y los quieres retomar, repescar, revisar y presentar, pues también son válidos. Yo creo que más que menos todos hemos dejado por ahí nuestra impronta en folios. ¿Dónde hay que presentar todo esto? Pues el máximo de folios son tan solo tres. Y en su precio de ese máximo quedará excluido. Y bueno, pues a través de centrojuvenil arroba siguenza.es tienen que enviarse dos archivos. Uno será el PDF con el título del relato y el relato en sí y un seudónimo, nada que pueda identificar al autor. Y el siguiente archivo ya es la inscripción con los datos de cada participante y en observaciones habrá que poner el título y el seudónimo utilizado. Bueno, pues vamos a ver, tú vas a participar. Tú escribes muy bien. Pues a lo mejor sí. A lo mejor sí. Además, para cada categoría hay dos premios, José Luis. El primero de 30 euros y el segundo de 20 euros canjeables en la librería Rayuela. Bueno, pues... Hasta el 8 de abril todo el mundo puede participar, hasta 35 años. Bueno, pues aquí dejamos esta oferta de a lo mejor... ¿Quién sabe? Dice yo, es que no, si yo escribo para mí, no, si yo no, esto no lo controlo. Vas, lo presentas, resulta que quedas como ganador o como finalista y dices, pues a lo mejor me tengo que emplear un poquito más y seguir por esta línea. Nunca se sabe, nunca se sabe. En fin, bueno, ya después de que se falle el premio, tú me dices cuál era tu seudónimo y ya busco los escritos y yo hago lo propio. A ver, y hacemos aquí una retroalimentación para ver por dónde van nuestras habilidades literarias. Ángela, muchísimas gracias por esta nueva crónica. Me parece que no se nos queda nada en cartera, ¿no? No se nos queda nada. Bueno, recordar un poco a los oyentes, si quieren visitar el próximo domingo 20, hay dos sesiones de cine en Sigüenza. Una a las 5 de la tarde, que es sesión infantil y familiar, con la película Cuatro chicos y esto. Y a las 8, una sesión de adultos con la película Crimazzo, en el Auditorio El Pósito, José Luis. Que no nos falte de nada en Sigüenza. Cine, literatura, fotografía, buenos datos de COVID o cualquiera de estas iniciativas solidarias de las que hemos hablado. Muchísimas gracias Ángela Ornero por recordárnoslo aquí y hasta el viernes, que ya hablaremos de otros temas, ¿de acuerdo? Es un placer, José Luis. Hasta el viernes. Gracias. 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 Gracias.